El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría Pero hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto es para la salvación de ustedes Juan era la lámpara que arde y resplandece Y ustedes han querido gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro Y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que le envió Ustedes examinan las escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna Ellas dan testimonio de mí Y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida Mi gloria no viene de los hombres Además yo los conozco El amor de Dios no está en ustedes He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben Pero si otro viene en su propio nombre a ese sí le van a recibir ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros Y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre El que los acusará será Moisés En el que ustedes han puesto su esperanza Si creyeran en Moisés también creerían en mí Porque él ha escrito acerca de mí Pero si no creen lo que él ha escrito ¿Cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí tenemos a un Jesús Que comienza también a discutir Con lo que nosotros podemos decir Aquellos que son medio tradicionalistas Ya tengo ayerescoa y el año del grupo MIAVE Que usan las escrituras más bien Para desautorizar en este caso justamente El obrar de Dios O el obrar de Jesús mismo La novedad en nuestra vida Es muy difícil siempre El aceptar, ¿verdad? Aceptar la novedad Jesús es novedad de vida Se mandó a Padre Gian Galeazzo Gandhi De Feliz Memoria Salesiano, Italiano Trabajó mucho tiempo aquí en Paraguay, ¿verdad? Entonces él tenía toda una colección maravillosa Jesús, novedad de vida Bueno Y ahí entonces si uno mira también Dentro de este caminar Justamente se acentúa La novedad de vida Novedad, lo nuevo Pero no ajena, ajena Es lo que nos cambia Pero al mismo tiempo Nos desestabiliza Se llama Anduaja Ella lleva la en italiano Por una vez que predicaba Con una fuerza, ¿verdad? Cristo Que pone pata por arriba Padre Gadi Pata por arriba Mi pensamiento Mi deseo Interesante, ¿verdad? Porque esta es la realidad De un Dios que trabaja en nosotros Es Cristo Que verdaderamente Pone pata para arriba Todos aquellos proyectos Que tal vez cada uno de nosotros Está teniendo Ese proyecto de vida Personal Que puede ser muy egoísta Que mira simplemente Los intereses de mi grupo De mi familia Y no nos damos cuenta Que nosotros vivimos en una sociedad Y como decía San Juan Bosco Justamente Que Dios nos ha puesto En este mundo Para servir a los demás Es decir Estamos en un mundo Rodeado de nuestros hermanos A quienes nosotros Nos debemos ¿Verdad? Y sin embargo Cuando nos encontramos Con estos tradicionalistas Que incluso utilizan Decíamos La escritura ¿Para qué cosa? Y para Desautorizar Los actos de Jesús Desautorizar Lo que el Señor Nos está trayendo Como una novedad En nuestra vida Es cierto que las escrituras ¿Verdad? Pueden ser siempre Manipuladas Y algunas veces Nosotros también Manipulamos Las escrituras Nosotros queremos ¿Verdad? Están esos que Toman así al pie La letra Y quieren leer Y quieren aplicar Así de forma Directa Sin contextualizar El mensaje De Dios Siempre actúa Dentro De un contexto Nuestro De nuestra realidad Estamos ahora Ya en el jueves Cuarto Del tiempo De cuaresma Y por lo tanto Se tiene que mirar Este cambio Esta novedad De día Este Cristo Que nos está trayendo Y aquí justamente Por eso Todo este discurso Nos va hablando Pero Demasiado fuerte ¿Verdad? Nos habla De una forma directa Anique entonces La yeyapote Y simplemente Porque Ni ajendú De una forma Tradicionalista De una forma Que queremos aplicar Simplemente Porque está escrito aquí Sin mirar El contexto En el cual Nosotros Nos encontramos Hoy Como Nunca ¿Verdad? Necesitamos Entender Saber Reflexionar Comprender ¿Cuál es esta realidad? ¿Qué es lo que Verdaderamente Nos está alejando De Dios? ¿Qué es lo que Nos hace vivir Como hijos De Dios? ¿Qué es lo que Nos falta a nosotros Para hacer que este mundo Sea un mundo Mucho más justo Un mundo mucho más humano Y que esté Más al servicio Como hermanos Nosotros ¿Verdad? Que estemos más Al servicio De los que nos Necesitan Y damos esta gracia Hoy entonces En este Jueves Ya queridos amigos De la cuarta Semana de Cuaresma Que así sea Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!